¿Qué pasa con los estudios de mercadeo? Para un hombre muy disciplinado, un hombre con unos niveles realmente de organización y de administración que son asombrosos. Ojalá yo tenga la mitad de la disciplina que tiene él. De verdad que sí. Habría que preguntarle a los empleados tuyos. ¿En qué sentido? En el sentido de lo de la disciplina. No, no, espérate. A los empleados míos también porque yo, o sea, y no es que yo soy el típico jefe Bocó, ni mucho menos, pero sí doy el ejemplo. A mí me gusta trabajar mucho con el ejemplo. ¿No será por eso que en una encuesta que hubo por ahí dijeron que tú eras medio dios? Bueno, yo no sé. Ha salido una encuesta donde yo estoy como dentro de lo más pesado. No, pero yo te voy a decir. ¿Y proyectas? No, no, no. ¿No proyectas eso? No, no, no. Y la gente sabe. No, 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 yo te voy a decir que lo que pasa. Yo creo que solo fue a continuadores lo que respondieron. No, no, no. Pudiera haber algo de eso, pero yo no creo en eso. ¿Sabes qué es lo que sucede también, Ernesto? Muchas veces el público entiende, y tú más que yo lo sabes. Por ejemplo, a ti te ven, te ven en un programa de radio riéndote, te ven en la televisión riéndote. Entonces la gente entiende que tú estás 24 horas riéndote. Y haciendo chistes. Y haciendo chistes, que donde quiera que tú llegues tiene que ser una checha. Que a ti no te duele la cabeza. Que a mí no. Que tiene fiebre, que tiene un problema. Pero no solamente eso. Está viendo, pero no está mirando. O sea, la gente no va a entender eso. Producir un programa de radio, producir un programa de televisión, amerita una concentración. Eso no es lo loco. Sí, sí, sí. Eso no es lo que la gente piensa que es como llegué y vamos arriba. Entonces ese tipo de cosas, muchas veces la gente lo confunde. Sí, es verdad. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, pero eso es en innumerables ocasiones, que supongamos yo estoy de fin de semana en algún lado. Y la gente se entera, mira que hochi está ahí. Y la gente entiende como que bueno, como que desde que yo me levante, como con un vaso en la mano, hielo, checha, música. Y cuando ven que el tipo se pasa el día entero leyendo, dice, ¿cómo? Bueno, pues el tipo es como raro. Sí, sí, sí. Pero no es así. O sea, hay una... Mira, yo diría, de verdad, yo muchas veces lo digo, si la gente me viene en mi casa, el comportamiento que yo tengo en mi casa. Dice, no, pero eso no es. Porque a mí lo que me gusta es la tranquilidad, música suave, que si leer, que si oír un disco bueno, que si un DVD bueno. Porque eso es lo que a mí me gusta. Evidentemente, mi personalidad se transforma, cambia, cuando yo tengo contacto con el público y otras cosas. Pero en la intimidad realmente, yo soy una persona muy tranquila. Entonces puede ser... Entonces, hochi, como es en su casa, como es en la televisión. Porque ahí puede ser que haya una... No, pero no es igual, no es igual. O sea, yo en mi casa, yo no me estoy riendo el día entero. No, no, en cuanto a los obvios, en cuanto a lo de la lectura, en cuanto a lo de la tranquilidad. ¿Cuál es hochi? ¿Ese o el de la televisión? No, me gustan los dos. Acuérdate que yo soy geminiano. El geminiano tiene la característica de la doble personalidad. Ah, eso es importante. Eso yo, ¿verdad? Como que yo leí. No, pero además son buenas las dos. Oye, pero es que hay que... Mira, es que la... De ahí a que sea una persona dura y eso no es verdad. No, no, ya bueno, ya lo estás diciendo tú que me conoces. No, 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 pero... No, porque yo saludo, porque cuando te hacen ese tipo de espíritus, es como de la gente que anda con aceite en la calle y eso. Yo no tengo nada de eso. Yo tengo... Luis, mi hermano, el mayor de nosotros, me decía, me dice, a mí no me gusta hablar con esta gente de la televisión. Porque uno está hablando con ellos y ellos están pensando en otra cosa. No le hacen caso a uno, oye, mi hermano. O sea, por lo mismo que tú dices. ¿Sabe Dios en qué sé estaba yo pensando cuando él me estaba diciendo, sabe Dios qué disparate? Sí, es verdad. Entonces eso se le... Eso te puede matar a ti y a todo lo que trabaja. Y eso pasa. Sí, así es. Y además este es un tipo de trabajo que... Vamos a decirlo claro, uno como que nunca se desconecta. Sí. Tú puedes estar en Buenos Aires, Argentina. Y tú estás viendo televisión y tú dices, mira, eso me gusta como para yo hacerlo allá. O tú ves algo y tú dices, pero mira, tú me acuerdas de esto. O tú vas como conectando cosas. Sí, sí, sí. Porque se sigue trabajando. Porque es un trabajo de mucha creatividad. Y lamentablemente es así. Y es con eso que nos ha tocado vivir. Sí, es verdad. Jochi, yo pienso que dentro de la televisión tú has tenido mucho éxito. Desde que saliste. Porque desde que saliste de la radio y te metiste en De Noche y en el otro programa... El Show de la Noche. El Show de la Noche. Este... De Noche, en El Gordo. O sea, tú has sido una persona que ha ido caminando hacia adelante. O sea, bien. Ha sido un triunfador dentro de lo que es la televisión. Y entonces si hablamos en tu programa de ahora, en Divertido con Jochi, que es un programa que está de punta. O sea, entonces tú te tienes que sentir muy bien. No, yo me siento muy bien, de verdad. Me siento muy bien, me siento muy conforme, me siento muy satisfecho. Y yo entiendo que es eso. Que quizás lo que estoy viviendo ahora es el resultado de tantos años de trabajo, de disciplina y de pasión. Porque este es un tipo de trabajo que hay que ponerle mucha pasión. Si tú lo haces esto, como yo veo... Que me preocupa mucho eso, Ernesto. De que yo veo muchos jóvenes ahora que están dentro de la radio. Perdón, o están dentro de la televisión. Y lo que estén es un afán como de tener el dinero. No sé si tú me entiendes. O sea, es que fulano está parado. Que yo quiero esto. Y yo quiero tal carro. Y yo quiero tal ropa. O sea, no están pensando en la televisión como oficio, como trabajo. No están pensando en la televisión... En el sacrificio que hay que tener. Están pensando en la televisión como un trampolín para. O en el caso de la política, que utilizan la televisión para vender la imagen para ser un político futuro. O para tener un penthouse. O para tener un carro bueno. O para estar echando guararé por ahí. Yo creo que no. Yo creo que si usted no tiene realmente el deseo. Si usted no tiene ese gusanillo que le da el hacer la televisión o el hacer la radio de la mejor manera posible. Yo creo que lo mejor es no hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos de gente que tú ves que está en el medio y realmente no pasan. No pasan con el tiempo. Se quedan porque no le pusieron realmente la pasión que tenían que ponerle. Y obligatoriamente tiene que ser así. Tiene que ser así. Obligatoriamente tiene que ser así. Porque primero se lo dijo Cantinflas a Freddy. Tengo que mencionar a Freddy. Sí. Siempre porque, como ejemplo, porque se ha pasado la vida y además tuvimos demasiado tiempo trabajando juntos. Él decía que Cantinflas decía que si él no sentía miedo en un sustico cuando iba a salir al frente de la televisión. porque eso es una pasión y es un embrujamiento que tú tienes con tu trabajo. Que si tú no tienes eso, si no sientes eso, mejor que lo deje. Sí. Entonces le decía, usted va bien. Si usted siente el sustico, usted va bien. Le decía el otro porque yo todavía lo siento. Sí. ¿Catifra? Un veterano de... Un veterano de mil batallas. De mil batallas. Pero es eso. Tú tienes que crearte ese reto. Ese reto porque es que, señores, es que tú trabajas hoy y ya eso se olvidó. Lo importante es que esté esperando el público el día de mañana. Sí. O sea, yo no puedo sentarme ahora a vivir de que no, que yo hice, no, que el otro no, no, no. Ya la gente vivió eso. Ya la gente quiere vamos a ver qué viene ahora el otro día. Es un constante, fíjate, es un, como te digo, es una renovación a diario que uno debe tener. Entonces eso te crea, te crea cierta, como te digo, te sube la adrenalina y eso es bueno. O sea, a mí me gusta eso cuando yo digo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a irnos por aquí. O sea, si yo me siento ya como una especie como de colchón, digo, no, 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 ya todo lo que yo haga, ya todo, todo bien. No, me estaría engañando yo mismo. O sea, te quedo atrás. Me quedo atrás. Te quedo atrás y hay otro que te pasa por el lado. Y no me doy cuenta. Y no te das cuenta. Y cuando tú le das cuenta, se le fue la guagua. Aquí están poniendo a fulano ahora. Y ahora. ¿Qué perspectivas hay para Divertido con Jochi? Tú vas a mantener, van a mantener más o menos. Mira, yo creo, mira, exactamente, mira. Yo lo veo muy bien como está. Pero uno siempre tiene lo único que tú estás diciendo. Eso, oye, el programa está bien. Evidentemente, como programa, tiene que evolucionar. Irá evolucionando como ha evolucionado en los años que tiene. Pero que todo tiene que ser como de manera paulatina. No pueden haber cambios bruscos porque el modelo que está ahora mismo en el aire gusta. Está bien. Está muy bien. Entonces, dicen los americanos que lo que está bien, usted lo puede. Déjalo así. Déjalo así, mi amigo. Sí, déjalo así. Lo que está bien no se arregla. Entonces, pero evidentemente van evolucionando cosas. Que si un cambio de escenografía. Que si se quite esta sesión y viene otra. Pero como que el centro del programa sea eso. Pero además, tú podrás cambiar las secciones y lo que sea. Pero el que no va a cambiar ya. No, 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 no. Entonces, ese siempre va a estar adelante. Tengo que estar ahí. Y eso siempre va a estar bien. Bueno, yo espero que sí. Porque tú eres así. Tú eres el que haya puesto tu sello a tu programa. Porque ese eres tú. Y eso es precisamente lo que ha funcionado. Sí, sí, es verdad. Pasaba con los otros programas que estuvieron de punta alguna vez. Porque eran esa misma figura. La que los impulsaron. Correcto, correcto. Eso es todo lo que ha pasado. Señores, yo creo que ustedes... ¿Y radio? Dígame. ¿Para radio qué hay? No, para radio. Tenemos para mucho, para radio. No, la radio no. Pero la radio va muy bien también. Pero claro, nada más que oírte. La radio va muy bien. Nada más que oírte. Mira, yo creo definitivamente que en las actividades que estoy ahora mismo, tanto de radio como de televisión, va muy bien. Los proyectos van muy bien. Y estoy utilizando el mismo método, la misma política en los dos. Claro, claro, claro. Si están bien, no hay por qué cambiarlo. Vienen los cambios paulatinos. Vienen los cambios que se producen por una demanda hasta del mercado, pero manteniendo siempre la línea central de producción. Se cambiará cuando se cambie a Jochi. ¿Y ya? ¿Ya? ¿Jochi no está ahí? Bueno, pues ya está ahí en ese programa. Jochi, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, no, que tenemos que venir. El tiempo se me fue un poquito más rápido. Pero muy rápido, muy rápido. Ya hay que hablar con el canal para que le pongan a este programa por lo menos dos sobras. Ajá. Sí. Si tú vienes cada semana a ayudarme, yo lo acepto. No hay problema. Señores, nosotros continuamos. ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabía usted que Tomás Alva Edison temía la oscuridad? ¡Gracias!